...que... ...y salvo, Raúl y Fai-Fa! ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¡Ciego! Pero espérate, ¿y por qué ir así y yo no? ¡Ah, no, pues! ¿Qué te está poniendo? ¡Para la cuestión, eh! ¿Paso? ¿Quieres pasar? ¡Va a pasar! ¡Mejor me puedo sentar! ¡No, no! ¡Está quitando la Guarifai! ¡Ah, oiga! ¿Me puedo hacer una pregunta? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Antes de que se sienten ahí ¿Realmente no se siente absolutamente nada? Nada ¿No hay dolor? No hay dolor Ya ¿Por qué no se tira al cachepún algo? Para una cosita ¡Sí! ¡Talma! ¿Qué pasó? Sí, en todo caso, un piquito Un piquito Sí, ¿por qué? ¿Por qué le dé un besito? Un piquito ¿Qué? Esto Un piquito Se suminacha para el piquito ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! La pregunta es la siguiente ¿Con dolor? ¿Hay dolor? Hay dolor Hay dolor ¡Más dolor! ¡Ah! ¡No hay dolor! ¡Jajajaja! Procedo Bueno, tengo entendido, señores escribano Que... ¿Primo, primo? Tranquilo Si en la... ¿Ya? ¿La comunacha? ¿Me toca a mí? Ya, ¿comunacha? Ya, pero yo voy a contar un cuento que es bien romántico, ¿eh? Ya... Sí, ¿por qué no me gustan los chistes groseros? ¿No? No. Mira, había un gato enamorado de una gatita. Entonces un día la invitó a pasear por el tejado. Y cuando estaban ahí, se sentaron a mirar la luna. Y él le dijo, mi amor, le pesco una laucha. ¿Qué es lo que te pasa, señor? ¿Una ratita será? Y a vos también, ¿quién te está preguntando? Yo quiero una laucha y una ratita. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cuál de los cuatro? Le dijo, ya, déjame continuar, po. Pero no te enredí. Mi amor, le pedí una ratita a ti. Y ella le dijo, ¿y por qué mejor no me pescáis un ratito? Para reírte, bueno, para encantarte, bueno, para hacer consejo para sentirse mejor. ¡No, no, no! Tranquil, con bolacha, con bolacha, con bolacha. Ven, ven. Tranquilita, tranquilita. Ya. Guasita. ¡Ya! Ahora te encajo uno largo. Ya. Eso, cuéntate uno largo. Con permiso. Dale. Don Quique, con permiso. Con cuidado, con cuidado que lo puedo deshacer en el árbol. Uno largo, una señora, andaba buscando nuevas sensaciones sexuales. Y llega a una casa especializada en esta cuestión, ¿ah? Y le muestran un álbum con varias situaciones. Que en la compañía de ratita le llamamos pose. Estaba viendo cuando de repente ve la foto de un negro desnudo. No podían ni cerrar el álbum. Y de abajo decía pose del oso. ¡Vas! Dijo la señora, no conocía a la pose del oso. Así que pagó el servicio, le metieron la pesa, se desnudó, se atendió en una cama. La vieja ardiente. En una de esas se abre una puerta. ¡Rah! Y aparece un negro de este porte con... Se acerca a la señora y le dice oso y se fue. ¡Oh! Para reír de buen humor, para cantar de buen humor. Es un consejo para sentirte mejor. Para soñar de buen humor y contagiar el buen humor. Siempre en la vida debe estar de buen humor.